Se dice que el actor Brandon Peniche está por sumarse a las filas de TV Azteca. Para los micrófonos de fórmula espectacular, Peniche aseguró por el momento no puedo decir nada hasta que firme. Hay algo muy, muy padre, pero todavía no lo puedo contar ya lo subiré a mis redes sociales. Se considera una persona bendecida y considera que era el mejor momento para moverse. En tanto, se dijo agradecido con Televisa Empresa a la que amo y considera su casa.